Hola, buenas tardes amigos de Radiarte, bienvenidos a un espacio más de nuestro espacio, nuestro programa de la Facultad de Artes ASAP, que cada miércoles transmite por la UD los 90.4 FM Estéreo. Aquí estamos para hablar de arte, de cultura, de nuestra formación artística, que es tan importante a nivel nacional, que ha dejado por supuesto muchos egresados que llevan en alto el nombre de la Facultad de Artes ASAP y por supuesto de la Universidad Distrital. Hoy queremos compartir un tema interesante porque con estas nuevas tecnologías, con esta situación que nos ha tocado vivir a nivel nacional y a nivel mundial, pues todos en casa nos ha invitado como a repensarnos nuestras prácticas. Y una de ellas es la práctica de la formación artística, unas disciplinas que tienen que ver mucho con la práctica en sí, los cuerpos, y cómo podríamos entender estas prácticas artísticas ahora con la modalidad virtual. Por eso hoy vamos a hablar de estos retos que enfrentan nuestra formación artística, por un lado con los docentes de la Facultad de Artes ASAP. Esperemos hacer un programa ya con nuestros estudiantes para que ellos también desde su lugar de enunciación nos puedan hablar un poco de cómo se piensan ellos también este nuevo reto de la formación artística que van a recibir y que van a compartir también con toda su comunidad. Entonces voy a empezar a saludar a nuestros invitados. Estaba con nosotros la maestra Luisa Vargas, ella es docente del proyecto curricular de artes escénicas y además es la encargada de las TIC a nivel de Facultad. Maestra, bienvenida. Maribel, queridos compañeros, muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Luisa Fernanda Vargas, soy actriz y pedagoga de actores. Pues amo profundamente estas dos cosas y también me gusta mucho como la relación que tienen con los nuevos medios, la tecnología y pues desde luego la tecnología de la información y las comunicaciones. Estás también con nosotros el maestro Rodolfo Rojas, él es docente del proyecto curricular de artes plásticas y visuales. Maestro, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes pues este espacio de discusión, un espacio muy pertinente para la para la universidad. Yo soy maestro en artes plásticas egresado de la universidad distrital. También hice mi maestría allí, entonces para mí un gusto y pues a ver cómo nos va con este programa del día de hoy y mirar los nuevos retos de la educación virtual en contexto. La maestra Sandra Moreno también nos acompaña, ella hace parte de estas clases de producción en escena, entonces bienvenida maestra Sandra a nuestro espacio. Hola, buenas tardes, buenas tardes a mis compañeros, a ti Mari, muchas gracias por la invitación, soy docente del proyecto curricular de arte danzario y mis asignaturas pues como bien lo has dicho están enmarcadas en la producción de espectáculos escénicos. El maestro Fernando Rincón del proyecto curricular de artes musicales también nos acompaña, bienvenido maestro a nuestro espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, sí, yo soy, estoy vinculado a artes musicales, como compositor y músico pues gran parte de mi perfil se concentra mucho en el desarrollo de las herramientas tecnológicas aplicadas a la música, entonces gracias por esta invitación y espero poder aportar con hacer unos buenos aportes, gracias. Gracias a ustedes por también reservar un poquito de su espacio, ahora con estas nuevas tecnologías y el teletrabajo sabemos que las agendas son más apretadas, pero bueno gracias por reservarnos este espacio y poder compartir esta experiencia que ustedes están viviendo en estos momentos con nuestros docentes. Acabamos de cerrar un semestre en la Facultad de Artes ASAP, así que tuvimos la oportunidad de tener clases presenciales y unas semanas de clases virtuales. Empecemos con ese primer pilotaje que ustedes hicieron a nivel virtual para luego sí entrar a hablar de esos retos que ya asumimos en este nuevo semestre con nuevas plataformas y demás. Entonces maestra Luisa, desde las artes escénicas, ¿cómo fue ese cierre de semestre con estas nuevas plataformas? Bueno, pues digamos que esto tiene que ver mucho con los niveles de apropiación tecnológica de los docentes, es decir, no todo el mundo tiene o tenía en ese punto el mismo nivel de apropiación tecnológica, entonces creo que también siento que la universidad pues no estaba en su totalidad consciente, ¿no? Yo creo que el mundo en sí no estaba consciente de lo que se venía o de lo que se viene incluso, pero creo que desde nosotros pues lo que hicimos fue lograr de alguna manera un diálogo muy asertivo, pienso yo, con los estudiantes, y empezar a encontrar mecanismos colectivos para poder dar finalizaciones de semestre. Algunos profesores tenían ya aulas virtuales, otros no, pero manejaban muy bien otras herramientas. Entonces se hizo una mediación, se hizo un diálogo con los estudiantes del proyecto curricular, y clase a clase, digamos que se fue dando la culminación a lo que concierne a evaluaciones y a finalización de procesos. Desde luego fue un piloto, digamos, fue un piloto para lo que vamos a iniciar ahorita, pero creo que nos sirvió mucho también para darnos cuenta que me acuerdo mucho ahorita de una idea que tiene el Circo del Sol que me encanta, y es que podemos girar en cualquier momento. Esto se refiere a que tenemos que aprender a ser maleables, ¿sí? Que te podemos, y es una cosa muy interesante el tema de la flexibilidad y la maleabilidad. Entonces si nos sirve, pues giramos, ¿no? Giramos porque pues de pronto no es por ahí. Bueno, maestro Rodolfo, ¿y ustedes cómo hicieron? Tenían seguramente una proyección de lo que iba a ser el semestre, pero con esta situación, pues, y con las nuevas tecnologías, todo tuvo que cambiar. ¿O cómo lo vivieron ustedes en el proyecto curricular y en especial su experiencia particular? Bueno, digamos que en el contexto del programa curricular, pues sí se generaron una serie como de dificultades, no solamente por la situación presentada por el COVID, sino con anterioridad relacionada con los paros. Entonces, digamos que toda esta anomalía que se presentó del año pasado, ahora, pues, trastocó bastante el proceso del desarrollo del semestre. En ese orden de ideas, pues digamos que efectivamente no había una preparación para acercarse a esta situación o para hacer frente a esta situación, pero en mi caso particular, digamos que yo desde que estoy trabajando con la universidad, he hecho implementación de herramientas digitales en mis cursos. Entonces, digamos que la experiencia tecnológica es una experiencia que está muy cercana a mis clases. Entonces, yo ya manejaba Moodle, estábamos manejando Moodle, estábamos haciendo algunas sesiones de clase en vivo mediante herramientas de conectividad como Meet, usamos también en algún momento Skype. Entonces, en mi experiencia, cuando tuvimos que entrar al proceso de, digamos, de virtualización, ya los estudiantes tenían el proceso claro, ya sabían cómo se iban a desarrollar los contenidos, cómo se iban a desarrollar las actividades. Entonces, eso favoreció muchísimo el proceso de acople con la tecnología. Ahora lo que vienen son nuevos retos y viene una nueva, digamos, proyección que tendrá que relacionarse con la creatividad y la capacidad que tenemos como universidad para enfrentar esos cambios que muy seguramente se seguirán presentando y que sí son interesantes en la medida en que nos permiten efectivamente evolucionar. En el caso de música, maestro Fernando Rincón, pues se habla mucho de esta formación personalizada, ¿no? Porque el intérprete de música, pues debe tener esa relación con el docente de forma más cercana. ¿Cómo fue esa transición, maestro Fernando? Sí, pues digamos que el factor sorpresa y lo repentino que eso, que todo el cambio se tuvo que dar, pues sí, tal vez sí, sí afecta. Pero de todas maneras siento que en general la tendencia ha sido a utilizar las herramientas que ya existían. Es decir, por ejemplo, en el caso de música estamos viendo una tendencia hacia utilizar las redes sociales como modo de distribución de la producción musical. Entonces ya hay algo de familiarización con ese tipo, digamos, de canales. Su uso inicial es la distribución, pero que en este caso está cambiando ya su propósito hacia enfocarlo a algo más, digamos, de carácter educativo. De todas maneras, los estudiantes en ese sentido también son bastante curiosos y de por sí ya habían utilizado herramientas como esas anteriormente, digamos, para complementar su formación. Entonces, en ese sentido, eso también ha ayudado. Y siento que ahí, por un lado, ya hay un camino recorrido. Claro, falta mucho camino por recorrer, pero las herramientas están ahí y siento que hay disposición para eso. Bueno, y maestra Sandra, por su parte, ¿qué nos puede contar? Sabemos que de alguna manera esas tecnologías están allí. Ustedes lo utilizan como una herramienta para el aprendizaje, pero ya directamente entrar a que ella sea en una modalidad, eso cambia un poco también a la formación, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, desde mis asignaturas yo tuve, bueno, hay una de las asignaturas particularmente que siempre he trabajado desde la herramienta Drive y pues he desarrollado el proceso de esa manera. Pero ahorita, escuchando a los compañeros y también de lo que estás hablando, creo que no es solo el adaptarse a estas nuevas herramientas, sino que, digamos, de las asignaturas que yo estoy dando, estoy hablando de producción de espectáculos escénicos y cómo también esto va a cambiar un poco en mis clases el discurso, ¿cierto? Porque ya no es en la presencialidad del teatro y el escenario, sino también cuáles van a ser las nuevas herramientas para una nueva producción de espectáculos que se está desarrollando ahorita a nivel mundial, utilizando diferentes plataformas y eso lo he estado pensando en estos días porque no es solo la asignatura que llevo desarrollando en un semestre, sino también pues cómo nos vamos también a adaptar, ¿no? Entonces, no solo buscar las herramientas y las plataformas, que pues hay diferentes y hay muchas, pero también cómo desde el quehacer y desde la práctica también vamos a empezar a hacer nuevos trabajos y cómo los vamos a distribuir, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso esto que está pasando, es un nuevo reto, es un nuevo cambio, es ya una transformación de datos, o sea, podemos decir que sí, ya seres digitales totalmente. También es curioso que aunque uno crea que los estudiantes manejan herramientas, puede ser de redes sociales, pero tal vez el uso de, no sé, como un drive o un nudo, también es como todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, pues eso me ha parecido súper interesante de este proceso que está pasando y que estoy totalmente de acuerdo de que no es parar, no es como, ay, no, ya no hay nada que hacer, no. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho que investigar, hay mucho que leer, hay mucho que ver de los compañeros, qué hace el uno, qué hace el otro, cómo implementar las metodologías aquí y allá. Hay bastantes enlaces web que nos permiten darnos una guía y, bueno, pues cómo lo trasladamos. Sí, sin duda un reto para ustedes como docentes que también se enfrentan a estas nuevas tecnologías. Haciendo un poco de memoria, pues nuestra formación, nuestra educación también estuvo marcada por las tecnologías. Una de ellas fue la radio, cuando la radio servía de medio para llevar educación primaria y secundaria a muchos, a muchos campesinos, a muchas personas que no tenían la posibilidad de ir directamente a la escuela. Luego vino la televisión, que también tuvo un espacio. Y ahora, con la Internet, se nos abre este mundo. Entonces, quisiera preguntarles, en esta nueva etapa, ya iniciando semestre, ustedes cómo tienen proyectados hacer este uso de las tecnologías. Sí, bueno, Maribel, mira, primero aclarar que hay dos conceptos que son muy importantes como tener. Una cosa es la educación a distancia y otra cosa es la educación virtual. Entonces, digamos que un poco lo que hacíamos cuando tú te refieres a la radio y la televisión y que llegaban los cuadernillos a las campesinas y todo esto, estábamos hablando un poco de educación a distancia. En este caso, estamos hablando de una ocasión virtual que tiene, digamos, como unas particularidades que, bueno, quizás no es el momento para empezar a analizarlas. Pero también aclarar que no es que nuestros programas ahora sean virtuales. No es eso. No pretendemos eso. O sea, no pretendemos pasar los programas a la virtualidad. Lo que sucede es que la mediación, esta es la mediación que podemos utilizar en este momento de tanta incertidumbre en el mundo, en el planeta. Entonces, es una mediación que, digamos, desde lo que me concierne a mí, desde Planestic, los equipos con los que yo he trabajado, pues hemos decidido que vale la pena asumir el reto justamente por el rezago tecnológico en el que veníamos, ¿sí? Vale asumir el reto, más allá de virtualizar los currículos. Entonces, primer receso, no queremos virtualizar un currículo. Nuestros currículos son presenciales y queremos sostenerlos presenciales y cómo están, cómo son. Ahora, sí hay que hacer unas adecuaciones. Desde luego que hay que hacer unas adecuaciones porque la mediación cambió. Es decir, tenemos justamente este computador, la red. Pero creo que la primera regla es no olvidar que detrás de cada computador hay una persona. Es decir, que detrás de cada lugar, detrás de cada correo, detrás de cada pantalla, hay un ser humano. Y segundo, que estamos en unas condiciones muy particulares en este momento. Digo yo, que competen lo emocional, lo mental, lo físico. Entonces, en lo que tiene que ver con el teatro, por ejemplo, lo primero que yo propongo y voy a proponer para mis estudiantes es que hay que aprender a leer el mundo. Es decir, una cosa, mejor dicho, siempre leo el mundo, ¿no? Puede sonar muy... Pero hay que leer el mundo actual, el mundo en el que estamos. Y, digamos, no pensar en que voy a hacer el monólogo o voy a hacer como yo pensaba hacerlo hace un año o hace seis meses o hace... No, no. Pues toca mirar también, de acuerdo a las posibilidades tecnológicas que tienen los estudiantes, cómo estamos leyendo el mundo en este momento y qué entenderíamos en este momento como por un ejercicio de monólogo, ¿no? Y reelaborar, digamos, esa práctica y a partir de eso escoger la mediación que la elegiremos en conjunto. Yo tengo tres o cuatro posibilidades para mis estudiantes, por ejemplo, monólogo, y determinar qué se quiere. Es decir, que podría ser desde un videoarte o podría ser quizás simplemente estructurar muy bien el texto y poderlo leer perfectamente. Eso ya es un ejercicio de actuación bastante elaborado porque muchos van a querer hacer sus textos. O también puede ser desde un gran podcast, por ejemplo. O sea, eso podría ser también un ejercicio de solo. Bueno, no sé. O sea, creo que esas son como situaciones que me parece muy importante concertarlas con los estudiantes de acuerdo a sus intereses y sus posibilidades. En el caso explícito, digamos, el teatro se hace de la actuación, pues el teatro se hace en un escenario, ¿sí? Tampoco vamos a pretender hacer cine, pues porque no es la formación ni... O sea, yo no soy productora de cine, ni soy realizadora de cine. Amo el cine, he hecho cine como actriz, pero no pretendo, digamos, volverme ahora realizadora de cine ni de video, ni de... No. Pero con las herramientas que tenemos, ¿cómo podemos cubrir al máximo los contenidos que están escritos en nuestros sílabos presenciales? Es decir, con la adaptación, ¿cómo podemos entre todos construir y acompañarnos? ¿Sabes, Maribel? Para mí lo más importante, y por eso vuelvo a lo de leer el mundo, creo que lo más importante ahorita es que entre nosotros generemos energías para acompañarnos, porque, digamos, ya de por sí el encierro es complejo, ya de por sí tener quizás a los que uno quiere lejos es complejo, o verlos morir en algún momento. O sea, no sabemos que tengamos que afrontar. Que estas mediaciones y que estas relaciones quizás sean un poco... Vayan un poco más allá, ¿no? Vayan un poco más allá. Es lo que hemos pensado en actuación y también te comparto... O les comparto, compañeros, un poco de lo que yo he pensado también para mi curso. Bueno, ¿qué dice el maestro Fernando Rincón en música? A mí me parece interesante, digamos que, por ejemplo, el trabajo colaborativo, que es algo que es clave en música, es decir, tocar en ensamble, tocar en conjunto, es una práctica que es totalmente natural y orgánica. Me parece interesante que ya habían habido unos intentos o unos antecedentes de tratar de trabajar colaborativamente, pero desde puntos remotos. Y digamos que eso todavía está en pañales, pero definitivamente esta situación y esa coyuntura de hoy está catapultando ese tipo, por ejemplo, de colaboración y ese tipo de interacción, en donde un músico en una ciudad está tocando con un músico en otra ciudad y así sucesivamente. Y eso está cortando distancias, está impulsando, digamos, nuevas redes de trabajo y nuevas redes de colaboración, que me parece muy interesante y que definitivamente creo que hay que entrar a explotar y hay que entrar a cultivar mucho más, digamos, en nuestro entorno. El maestro Rodolfo, desde lo plástico, ¿cómo lo percibe? Bueno, yo creo que es importante pensar también en que esta es una oportunidad para cambiar la manera como se gestiona el conocimiento. Digamos que en estos ambientes virtuales tenemos que usar herramientas compartidas y al usar esas herramientas compartidas, con regularidad estamos entrando en diálogos diversos, en diálogos que hacen uso de las distintas posibilidades. Entonces, entender el espacio virtual como un espacio en el cual hay una gestión de conocimientos de distinta índole, ya empezando con el hecho del manejo de las herramientas. Tenemos la experiencia de docentes que de pronto no tienen el manejo de herramientas, pero estudiantes sí. El acercamiento desde otros tipos de recursos, como lo son, por ejemplo, bibliotecas virtuales, bases de datos, museos interactivos, interactivos, las mismas herramientas de Google, creo yo que permitirán de alguna manera hacer que el conocimiento dentro de las aulas y dentro de los espacios académicos se dinamice. Y a mí me parece eso muy importante. Creo que también puede verse como una posibilidad para el cambio de los métodos de evaluación. Por otro lado, esa generación de nuevas redes de conocimiento permite nuevas y creativas formas de presentar el conocimiento, no solamente desde las artes plásticas o desde las artes musicales, o bueno, desde nuestro entorno artístico, sino la posibilidad de entender procesos que nos acerquen un poco más a realidades de un mundo cambiante y que requiere, tanto en el nivel ambiental, en el nivel social, unos cambios drásticos. Bueno, y maestra Sandra Moreno, usted ya nos había contado en un principio cómo la está trabajando, cuál ha sido su experiencia, pero quisiéramos conocer entonces este nuevo proyecto de semestre. En estos días he estado en capacitación que la universidad nos ha brindado a los docentes y la verdad que ha estado bastante interesante. El Moodle sí no lo había trabajado, yo había trabajado mucho desde el Drive, pero, y lo trabajaba con un grupo en específico, pero pues ya digamos el conocimiento de esta nueva plataforma, bueno, no es nueva, de esta plataforma, pues me ha permitido como, bueno, cómo voy a distribuir o cómo voy a organizar mi trabajo para este semestre con ellos, ¿no? Pues de todas formas creo que me siento neofita en ese sentido y es como ir mirando también la respuesta de ellos, también como pues la participación, o sea, esto es como un poco prueba y ensayo, pero también pensando en que sea lo más óptimo para todos. Es como un laboratorio también para ustedes, ¿no? Sí, en mi caso particular, sí, en mi caso particular lo veo, sí, como un laboratorio, pero pues pensando también, o sea, tanto en estudiantes como en docentes, en las metodologías y lo importante pues es que haya un aprendizaje, ¿no? Se nos une también el maestro Carlos Andrés Martínez, docente de danza y, bueno, coreógrafo. Maestro, esto de la coreografía, de los cuerpos del movimiento, ¿cómo lo van a asumir ustedes desde la práctica a través de esta virtualidad? Pues un saludo a todos. Hola, Maribel. Nosotros de todas maneras somos conscientes de que la coyuntura tiene implícita unas crisis importantes en muchos sentidos y no se trata de romantizar la carencia, pero lo que sucede es que en el campo del arte y de la danza hace un buen tiempo nos veníamos preguntando por nuevas mediaciones del cuerpo y también en nuevas maneras en que la danza particularmente podría ampliar la perspectiva de su productividad, no solamente en la obra del escenario, del gran escenario, sino en otros modos de acercarnos a los diversos públicos que pueden estar esperándonos y a los que no hemos sido capaces de llegar. En ese sentido, el proyecto curricular en su inicio planteó una profundización que se llama danza y mediaciones. Esto no lo hemos podido desarrollar como lo hubiéramos querido, pero la coyuntura nos empieza a plantear preguntas que nos interesan mucho, como por ejemplo, ¿qué otros productos puede generar la danza? ¿Cómo jugar con un espacio diversificado en la composición de los cuerpos? Es decir, por ejemplo, ahorita estamos pensando mucho desde la composición, ¿cómo crear y organizar los cuerpos en movimiento en el espacio, ya no del escenario teatral, sino del encuadre de la cámara? O también, y esto ha sido muy bonito, que nos alcanzamos a dar cuenta y ahorita lo vamos a potenciar más todavía, ¿cómo funciona el cuerpo danzante en los espacios de la cotidianidad de la persona? No en esa tabula rasa idealizada del salón de clase o del escenario, sino también, por ejemplo, ¿cómo es posible que yo haga una coreografía en el sofá de mi casa o en el comedor? Y desde esa perspectiva, aún reconociendo que no son las circunstancias ideales, pero el arte no es hijo de las circunstancias ideales, sino me parece también como al contrario incluso. Entonces hemos empezado a reconocer unos posibles ámbitos de acción en estas circunstancias, que reconociendo lo que decía ahorita la maestra Luisa, no es lo mismo, y no es lo mismo hacer un proceso presencial físico que presencial virtual, pero evidentemente hay unas vetas ahí de trabajo que resultan en este momento interesantes y sobre las cuales proyectamos entender y acercarnos más a ese mundo de las nuevas mediaciones de la danza. Bueno, se nos está agotando el tiempo, pero quisiera preguntarles por algo que ha surgido mucho durante todo este proceso y es la conectividad. ¿Realmente todos estamos conectados a pesar de tener tantas tecnologías a nuestro alcance? Bueno, yo considero que hay nuevas formas de conexión, creo que hay una nueva forma también de relacionamiento. Esto de las tecnologías, nosotros digamos que la mayoría lo usábamos como en un cotidiano, podría decirse de una vida cotidiana que estaba pendiente al encuentro, al encuentro con el otro. Digamos que ahora con estas situaciones la tecnología se ha convertido en una herramienta no solamente para los espacios académicos, sino también para los espacios personales, para comunicarse con los seres queridos, con los familiares, con los amigos. Bueno, todo este contexto creo que genera un cambio. Efectivamente es un cambio crítico porque para el desarrollo de las artes efectivamente en principio no había, es decir, estábamos pensando en programas presenciales, estábamos pensando en cuestiones de desarrollo académico que no requerían o que no dependían de las telecomunicaciones o de las comunicaciones en línea. Es un proceso exploratorio, efectivamente vamos a tener la posibilidad de indagar, de encontrar otros discursos, pero yo creo que es muy importante e interesante lo que mencionan los maestros y es la posibilidad de gestionar nuevos lugares, nuevas preguntas, interrogarlos sobre nuestra humanidad, sobre la manera como construimos, con los elementos que construimos. ¿Es el arte dependiente de las técnicas? ¿Es el arte dependiente de los espacios? Es como una pregunta que podría empezar a generar un cambio de perspectiva también en nuestro cotidiano como artistas. Me gustaría escucharlos a todos, pero entonces rápidamente cada uno, por favor háblemos de esta situación porque me interesa y creo que nuestros oyentes también, ¿cómo lo ven ustedes? Maestro Fernando. Sí, yo también creo que la relación se va a fortalecer, es decir, esa relación de conexión con el estudiante se va a fortalecer porque ahora digamos que la no presencialidad lo que obliga es a optimizar los canales de comunicación y creo que eso a veces se da por hecho y se da como por, digamoslo, un poco ya por entendido cuando era presencial, ahora que es no presencial, es más susceptible y es más sensible. Entonces sí creo que esa relación con el estudiante se va a fortalecer, el estudiante va a adquirir, digamos, un protagonismo más importante. ¿Muestra Luisa, qué opina? Bueno, yo pienso, compañeros, pienso Maribel, que la comunicación es inherente al ser humano, o sea, nosotros necesitamos comunicarnos y relacionarnos. Y bueno, aprovechar esa definición de aprendizaje en la que también podemos decir que el aprendizaje es comunicación. Entonces creo que aquí de alguna manera estamos aprendiendo y estamos encontrando y explorando infinidad de formas de comunicación. Mira, pienso que una cosa, un valor agregado es nada más la comunicación con uno mismo. Quiero decir, la situación en la que estamos nos ha replanteado hacia nosotros mismos otras maneras de relacionarnos o de repensarnos o de reencontrarnos con nosotros mismos. Y pienso que esa comunicación, aún en la mediación, pues se ha fortalecido, o sea, independientemente, ¿no? Hoy tenemos esta, luego tendremos la satelital, o sea, yo no sé cómo será, pero lo importante es que ha sido un plus, ¿no? Maestra Sandra, a modo de conclusión también. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Esto va a fortalecer nuestra comunicación. Me da mucha curiosidad los resultados que vayan a surgir de este proceso, de este semestre. Creo que van a surgir cosas maravillosas. Todos vamos a estar construyendo desde el conocimiento y pues aportando. Y creo que así desde junio o julio, pues veremos cosas interesantes. Y también, seguramente, si vamos a encontrarnos a través de la presencialidad, si esto se levanta en el sector educativo, pues este confinamiento seguramente también en ese reencuentro van a surgir muchas ideas, van a surgir cosas muy interesantes que van a alimentar el ámbito artístico. Y sin duda vivimos un acontecimiento en la formación. Maestro Carlos, André. Sí, indudablemente estamos conectados. Estamos conectados de una manera diversa. Y en ese sentido es posible que algunas maneras de conexión puedan tener algunos inconvenientes desde el punto de vista, por ejemplo, técnico. Pero estoy seguro que como estamos acostumbrados en el arte, vamos a coger esos inconvenientes y a convertirlos en potencia creativa. Pero de todas maneras, ciñéndonos a lo que ya han mencionado los colegas y es la diversidad de las conexiones incluso con nosotros mismos, que son las que estamos trabajando y de las que nos estamos aferrando para poder seguir dándole el valor que se merece a la actividad formativa en el arte que desarrollamos. Pues quiero agradecerles particularmente a cada uno porque ha sido muy, muy instructivo, muy alimenticio este diálogo. Y yo creo que nuestros estudiantes también conocer estos nuevos retos que se enfrenta la universidad pública, nuestra formación artística, y pues también nuestros estudiantes que tienen profesores, que están dispuestos y que diariamente se están recreando como ustedes también nos han demostrado a través de este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Continúen con toda la programación. Agradezco a nuestros compañeros ingenieros, a Jairo Huitrago y a Mauricio Peñalosa. Continúen con la programación de la UD.